¿Qué es el esfuerzo de los riojanos? 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 Bueno, cuando esa familia entra en situación de crisis, de conflicto, de problemas, hay que ofrecer una respuesta. Y ante una situación de crisis es muy frecuente que sea el menor el que más pueda sufrir las consecuencias. Por eso es lo que hemos impulsado, entre otras cosas, los mecanismos que se arbitran en esta ley. ¿Qué es el esfuerzo de los riojanos? ¿Qué es el esfuerzo de los riojanos?